Tanto los niños como los adultos se han sorprendido al apreciar alguno de estos impresionantes acuarios que han sido diseñados en diversas partes del mundo. Veamos los mejores. Acuario de Georgia. Se localiza en Atlanta, Estados Unidos. Con cerca de 30.000 metros cúbicos de agua proveniente del mar, lo inauguraron en el año 2005 y lo han catalogado como el acuario más grande del mundo. A través de sus cristales, es posible apreciar a más de 100.000 ejemplares de 500 especies distintas del mundo marítimo, como por ejemplo, la manta raya, la ballena beluga y el tiburón ballena. En sus instalaciones también podemos hallar piscinas en las que es factible nadar y relacionarse con tiburones y cangrejos de herradura, una especie que habita en el planeta desde hace más de dos centenares de millones de años. Acuario de Génova. Queda en Génova, Italia. El continente europeo es el segundo con mayor tamaño luego del Oceanographic, en Valencia. Para verlo se necesita hacer un recorrido de 10.000 metros cuadrados que simulan un viaje submarino sin igual. También se hallan piscinas que simulan la vida marítima del Mediterráneo y de los mares del trópico. Toda una variedad de medusas, tiburones, cocodrilos, focas y pingüinos, además de los delfines cuyas costumbres secretas se pueden observar. Underwater Wall. Queda en Singapur, en la espectacular isla de Sentosa. Cuenta con unas instalaciones tecnológicas de alto nivel que permiten un mágico recorrido donde se divisa la vida de más de 2.500 criaturas del mar que constituyen alrededor de 250 especies distintas. Dubai Aquarium. Es la sensación de Dubai, en Emiratos Árabes. De hecho, se ha considerado como el acuario cubierto más grande del mundo. Su especialidad. Especies exóticas del mar. Obtuvo un Guinness récord por la gran cantidad de agua que puede soportar, nada más ni nada menos que la presión extrema de 10 millones de litros de líquido. Cerca de 33.000 animales sorprendentes viven allí dentro, en un aproximado de 85 especies diferentes. Acuario Chauromi. Japón. Se ubica en Motobu, Okinawa. Tiene la pantalla en cristal más grande del mundo, con unas medidas de 8,2 metros a lo ancho por 22,5 metros a lo largo y con 60 centímetros de grueso. Es de los pocos que poseen los extravagantes tiburones ballena. De hecho, solo el Georgia, aparte de este, cuentan con estos animales. Acuario Ushaka. Nos trasladamos al continente africano. A este gran parque que se dedica a mostrar la vida en el océano, con una infraestructura de 32 tanques de agua marítima. La decoración que rodea el enorme acuario, intenta emular los restos de un gran naufragio. En las modernas instalaciones se halla un restaurante llamado Moyo, en el que la especialidad es la comida típica de África. Misma, que mientras se disfruta, se acompaña de la vista del sorprendente acuario con las especies del océano más fabulosas. Acuario Aquadom. Queda dentro de las instalaciones del Hotel Radisson S.A.S. en la ciudad de Berlín. La palabra Aquadom tiene el significado de catedral de agua. Tiene una forma cilíndrica y de los de su tipo, es el más grande del planeta. Tiene una altura de 25 metros y un diámetro de 11 metros. Tiene 1.000 litros de agua marina y cerca de 2.600 peces de distintas especies. Acuario Aqua. Se ubica en la costa occidental del país australiano y en un día es casi imposible recorrer los 12.000 kilómetros que abarca. El tiquete de entrada a este acuario incluye un espectacular viaje en un submarino que recorre las congeladas aguas de la parte sur del océano tropical, hasta las calurosas temperaturas del costado más extremo hacia el norte.